Hola amigos, como están todos los bienvenidos a Robert Bay y su canal de bicicletas siempre transmitiéndole buenos trucos de bicicletas con la mejor energía amigos ya saben, si es la primera vez que ves mis videos y te gusta mi contenido suscríbete, comparte, para ayudar a otras personas a que le llegue el conocimiento y aprendan a hacer sus reparaciones o simplemente no les metan gato por nieve cuando manden a hacer un arreglo bien amigos, en el día de este video, un tema que ha llegado mucho salta para acá por favor vamos a graduar un freno mecánico este calipero mordaza mecánica de freno de disco si, miren, el freno se va todo hasta acá ven, se va todo hasta el fondo si, y les voy a enseñar como graduar esto ahora amigos, tengan en cuenta una cosa que hacemos la mayoría, la mayoría de gente cuando se nos destensiona el freno lo que hacemos es tensionar la guaya si, tensionamos más la guaya pero como pueden darse de cuenta miren, si la tensionamos más esto va a llegar acá a tope y no va a frenar que es el problema que le pasa a muchas personas ven, esto llega a tope si, va a pegar eventualmente contra esta parte y no va a frenar más de ahí o sea que, tensionar la guaya no es la solución en este caso si, hay que ver el problema que es lo que nos molesta para nosotros hacer la reparación bien en este caso es muy fácil recuerden que eso tiene estos tornillos que nos permite mover la mordaza y también tenemos esta parte de aquí que tiene un tornillo de graduación para que la pastilla entre más o salga más según la necesidad ok amigos entonces acércate un poquito más acá listo entonces es muy fácil amigos en este caso si vemos que ya esto está a tope si ya está a tope ya va a pegar acá entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de meter la pastilla que está del otro lado o sea aquí si esta parte vamos a apretarla si vamos a apretarla aquí si para que la pastilla corra más no demasiado que se frena si ahora vamos a mirar miren como cambió ya apenas llega hasta ahí bien todavía la podemos meter otro poquito si para que esté frenando bien si vamos acá ahí está el tornillo de graduación y vamos a meterle otro poquito más listo ya el freno mejoró bastante pero nos quedó frenada ven está frenada vamos a centrar la mordaza si vamos a soltar los tornillos acá si soltamos este de aquí y soltamos el de abajo si miren amigos soltamos es que la mordaza se mueva si ahora que vamos a hacer vamos a ver que se mueva si vamos a moverlo un poquito vamos a hacer el truco que yo hago siempre vamos a darle vueltas frenamos sostenemos y vamos a apretar nuevamente nuestros tornillos bien bueno la apretamos aquí vamos a apretar acá si esto nos va a ayudar a que la mordaza se centre un poquito porque en el caso de las hidráulicas amigos a nosotros frenar ella mete los dos pistones esta solo mete uno que es al jalar la palanca entra un pistón el otro pistón está estático no se mueve ok entonces bueno ya logramos que entrara si pero sigue frenada entonces nos toca soltar acá un trisito si miren ya no queda frenada pero igual el freno está abierto vamos a tensionar acá un trisito este si tensionamos acá un trisito un poquito no mucho yo creo que ahí está ya bien tensionamos bien miren que ya no llega hasta el tope de acá ven donde queda si ahora nuestro freno quedó preciso y quedó tocadito si miras acá miren ahí ya está frenando en seco ven ahí solo hay que presionar ahí para que frene ven y acá la mordaza miren solo llega hasta ahí para frenar noten que anteriormente ya iba a pegar acá si pega acá amigos pueden hacer todo lo que quieran que eso no les va a frenar por eso les digo tienen que mirar ustedes miran esta parte de aquí se asoman por acá y miran miran donde está más pegada la pastilla si la de este lado o la de este lado y según eso pues ustedes gradúan o no gradúan ok ahora los frenos que no tienen esta graduación acá pues amigos si ya no tiene esta graduación acá y esto ya llegó aquí a tope déjenme decirles que no hay nada que hacer no hay nada que hacer para graduar ese freno mejor pero este miren ya quedó ven súper fácil súper rápido miren y quedó tocadito por eso les digo no siempre eh jalar la guaya es la solución a que el freno quede frenando bien ok pues miren ahí quedó suavecito ven suavecito y el freno quedó tocado y está bastante lejos de pegar acá hay un espacio contundente que nos permite jugar con el recorrido y el graduador por supuesto siempre que hagamos graduado los frenos toca meter el graduador hasta el fondo para que nos permita medir esa llave graduando pues moverlo y jugar con la graduación de la guaya bien amigos yo creo que eso es todo con este video cualquier cosita cualquier comentario háganmelo saber de los caliper o mordaza a ver que necesitan saber espero que el video les haya servido me pareció que es muy fácil bien explicado no tiene nada del otro mundo ahora influye que nuestro disco esté derecho ok que si el disco no está derecho amigos pues va a ser muy complicado que nos quede preciso y que nos quede frenado ¿listo? entonces pues miren amigos así de fácil cuadramos este freno que ya saben suscríbete a Robert Vice chao chao